Es un proyecto en el que lo que queremos es que, primero de todo, que capten la maravilla del canto coral, que disfruten de esa actividad que es absolutamente gratificante y enriquecedora, y lo que quieren es contaros cosas, haceros sentir cosas y emocionaros. ¡Muévete, que muévete, que muévete, que muévete y cantamos la canción, tocando el tambor a tu camisón hacer! ¡Vengo de chimpas, chimpas, dale! 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 ¡Míralo, la jefe, tú! ¡Míralo, la jefe, es, es, es! ¡Míralo, la jefe, tú! ¡Míralo, la jefe, es, es, es! Este noche todo sueña, sólo habla las estrellas, a lo lejos noche oscura, rezar salvo la lechuza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!